Mi nombre es Valentina Cuarta Fuentes de Primero AI Administrativo y voy a explicar el How To número 5 que es cómo instalar Telegram en el computador o ordenador. Hacemos clic en Google y ponemos descargar Telegram. Hacemos clic en Telegram de Stock y hacemos clic en Get Telegram for Windows. Esperamos que se descargue y hemos esperado a que se descargue y hacemos clic en la descarga en Open o Abrir. Hacemos clic en Room o Ejecutar. Hacemos clic en OK. Aquí en inglés. Hacemos clic en Next, 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 Instalar. Esperamos que se instale. Y hacemos clic en Finish. Aquí tenemos el Telegram que se nos ha descargado. Entonces buscamos aquí, hacemos clic en Buscar Apps y voy a poner Telegram. Telegram. Y aquí me sale la app. Start messaging. Ponemos nuestro número de teléfono. Te va a llegar un correo de comprobación. Después de que pones el código de verificación, se te abre directamente tu Telegram. Y este sería el como 23, perdón, el como 5, que es como, o sea, como descargar o instalar Telegram. ¡Gracias! 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 Chau! Chau!